Puta maldito, que es lo que era si hablabas esa noche vos Jamal No hombre Mira Mira que mamita vos Mira que mamita vos Ah pelado, pero mira lo que viene a la par vos Ah, ahí si no vos No viene como soldado Amiga, viste esos hombres, que ricos están Que bravo, se mire ese Maestro ¡Suscríbete!